¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo variadas, variadas novedades. Vamos a hablar un poquito de los premios confirmados del séptimo aniversario que van a ser totalmente gratis. Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Fire y canjea más de 100 diamantes. También te pido que te suscribas al canal y actives esa campanita para que dejes una... bueno, no, espérate, espérate. Y también dejo una meta de 200 likes. Así que, gente, suscríbete y comparte este video con tus compas. Y bueno, gente, hablemos, hablemos un poquito al respecto de los eventos que van a llegar ya aproximadamente para estas próximas semanas. Eventos donde he visto que en varias regiones han llegado diferentes premios, como el que vemos aquí en pantalla. Puede que estos premios estén regresando para nuestra región. La verdad que están interesantes y están algo guiñardos. Dímelo tú a primeras vistas, ¿qué te parecen? Bueno, es el conejito que vemos aquí en pantalla, que la verdad están muy guiñardos. Y ahorita vamos a ver, por cierto, vamos a ver los premios gratis del séptimo aniversario. Hoy vamos a ver todos los premios en sí que van a estar llegando por parte de este nuevo eventazo. Pero primero que todo, les muestro los próximos eventos que aproximadamente llegarán para estas próximas semanas, lo más seguro. Y bueno, son los que vemos aquí en pantallita. La verdad que están muy guiñardos. La verdad que están muy interesantes. Dímelo tú en los comentarios, ¿qué te parece el paquetito de skin que vemos ahorita en pantalla? La verdad me gusta, la verdad me encanta. Una posible nueva tienda misteriosa que Arena Free Fire esté lanzando para nuestra región. Es la que vemos aquí en pantallita, que la verdad se ven épicos los skins. Tiene una animación algo interesante. Y bueno, skin femenino y skin masculino se ve súper épicardo. Y esperemos que para nuestra región próximamente la esté lanzando con esta temática de la tienda misteriosa. Estuviera muy buenardo, mi crack. Dímelo tú en los comentarios a primeras vistas, ¿qué te parece esta nueva tienda misteriosa? Pero bueno, aquí vemos el skin masculino de esta tienda misteriosa que la verdad se ve muy buenarda. Y vemos este emote que la verdad me encantó. Es un emote muy bueno, sinceramente. Me encanta, me encanta. Dímelo tú en los comentarios a primeras vistas. ¿Qué te parece este épico nuevo emote? La verdad, muy bueno. Y bueno gente, entre otras novedades también por parte de la tienda misteriosa. Puede que llegue pues cajitas de ya sea de los, de los, de estos hiper libros, de las armas evolutivas. De otras diferentes cosas. Y bueno gente, vemos el skin femenino que va llegando también para esta tienda misteriosa. Y bueno gente, ¿qué te pareció la tienda misteriosa? A mí la verdad me encanta y estuviera muy buenardo que Arena Free Fire la lanzará para estas próximas semanas. Para el próximo aniversario, para este nuevo aniversario que viene. Y bueno, y bueno, entre otras cosas más. Como por ejemplo la llegada de este mega evento que estuviera muy interesante y que Arena Free Fire lo lanzara. Que es un evento donde se pueden conseguir cosas gratis con esos diamantes gratis. Puede reclamar este skin como vemos aquí en pantalla. O sea, se puede reclamar con esa cantidad de diamantes. Esos diamantes como se consiguen, te estarás preguntando. Se consiguen de una manera muy sencilla. Se consiguen solamente jugando, haciendo retos, haciendo misiones. Y miren, esta cosa nunca la había visto. Nunca había visto estas filtraciones de estos diferentes ítems. Pero la verdad que se ve muy, muy buenardo mi gran. Dímelo en los comentarios si es que te gusta o no te gusta todo lo que vemos aquí en pantallita. A mí la verdad me encantó, me gustó como se miran estos diferentes premios. Y bueno, el skin femenino de este evento de diamantes rosas. No sé cómo lo llamaría. Dice tienda limitada, algo así. Algo así, tienda limitada, algo así, ¿no? No sé, no es que no es inglés. Pero bueno, la verdad que se ve muy bueno el skin. Los diferentes premios que vemos aquí en pantalla. Y todo lo que vemos aquí en pantalla. Estuviera muy bueno que sacara a Arena Free Fire uno de estos eventazos. De ventazos, crack. Así que gente, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Y vamos a ver qué llegará próximamente para estas próximas semanitas, mi crack. Y bueno, vemos más diferentes cositas que vemos aquí en pantalla. Que por ejemplo, estas paredes que también estuvieran muy buenardas. Que llegaran en esta temática de evento. Y bueno, esa katana y esta pared. Uf, 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 crack. Se ve súper buenardo todo lo que vemos aquí en pantallita. Y bueno, entre otras cosas más como emotes. En serio, llegaba con muchísimos premios. Pero si, en serio, se puede conseguir todo gratis. Todo lo que tú quieras se puede conseguir gratis. Y la verdad, estuviera muy buenardo que llegara para nuestra región. Como por ejemplo, ese mote. Ese mote nunca lo había visto y se ve súper interesante. Ahora sí, vamos a hablar cositas del séptimo aniversario. Como por ejemplo, el nuevo cambio de lobby para esta próxima mini actualización del aniversario. Y entre otras cosas más que van a llegar próximamente al juego. Como por ejemplo, pariados skins que van a ser ganado. Puede que llegue uno de estos skins totalmente gratis. Van a llegar pues en sí más diferentes cosas que llegaron en el otro aniversario. Y lo van a regresar próximamente para que la podamos conseguir de nuevamente gratis en un diferente evento. Para este nuevo séptimo aniversario. Ahí vemos el skin masculino y el skin femenino de estos premios. Estos paquetes de skins se ven muy loquísimos. La verdad se ven muy loquísimos. Me encantaron. Miren, miren, miren. Uf, uf. Se ven interesantes. El de mujer creo que me gustó más. Pero bueno, también el de hombre se ve interesante. Y bueno, aquí vemos skins que van a llegar próximamente. Lo más seguro que este skin lo lancen de una manera gratis. O de una manera de un evento para poder conseguir de una manera sencillamente sencilla. Y ahí vemos el skin femenino que la verdad se ve muy loquísimo. Se ve muy buen dato también para hacer tus combinaciones súper insane. Y es como muy de la India, ¿no? Algo así. Y bueno, gente. Ahí vemos otro skin que la verdad no me gustó tanto. Pero, pero, no sé. Puede que sea gratis y lo podemos reclamar en un evento sencillo. El skin de mujer. También se ve más que fachero. También se ve facherito. Me gustaron los tenis. Y entre otras cosas más, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos otro skin femenino. Este sí está súper buenardo. Para un skin, para unas combinaciones buenardas. Viene con un gatito ahí. Con una animación de gatito. Se ve, o sea, bueno. El pelo es como, ah, es de este... Esa cosa, ¿cómo se le llama, gente? ¿Cómo se le llaman a los que se visten? Ah, furros. Es como muy furro, ¿no? Algo así. Bueno, no sé. Número tres comentarios. Si es que te gusta la animación del gatito. No sé si sea un gato. La verdad que me gustó. Ahí vemos también. Ah, es un zorro, si no estoy mal. Ah, el skin de hombre también está buenardo. La máscara siempre siento que se ve súper buenardo. Miren, la máscara, crack. La máscara, ¿eh? Creo que la máscara... Me quedo con la máscara para hacer combinaciones. Es súper buenardo. Ya cuando lleguen, pues consigan la máscara. Consigan este skin porque creo que se van a hacer unas combinaciones muy buenardas. También aquí vemos el skin de hombre. Miren aquí. Wow. El skin de hombre, digo... Oh, ese es el del parte del séptimo aniversario, ¿eh? La máscara siento que se ve en buenardas para hacer combinaciones. Me gustó más el del otro, del blanco. El otro skin que está buenardo también. Ah, ese puede usar con personaje de hombre. Personaje de mujer. Mira esa cosa. Buenarda, crack. Buenarda. Muy épico el skin, sinceramente. Y entre otros diferentes primos que van a llegar próximamente al juego, mi crack. Miren cómo es esto. Y miren este también que... Uy, se ve facherísimo. Se ve facher, se ve facher, se ve facher. Miren eso. Meh. Mira qué flow, mira qué flow. Pero bueno, gente. La verdad que vienen skins súper buenardos posiblemente para esta próxima nueva semanitas por parte del séptimo aniversario y por parte de esta nueva actualización. Y bueno, gente. Espero que te haya gustado y encantado el video. Suscríbete si es de nuevo y activa esa campanita. Nos vemos para el siguiente video. Bye, bye. Gracias. Gracias.